Queridos fans, después de un año tan difícil, donde la lucha libre, los espectáculos masivos y los shows a los que están acostumbrados, no volverán en un buen tiempo, creemos que lo mejor es terminar el 2020 con una gran alegría. Jorge Salazar está despedido de CNL. Perfecto Bundy, luchador, actor, el masterchef de la palilla, tenías todo para ganar. Fuiste campeón nacional mientras estabas en la tele, en tu mejor momento, y que conseguiste, que debieron, que hicieron por ti, nada. Pero las cosas están cambiando, y tú eres muy importante. Señoras y señores, bienvenidos. Y como podrán ver, continuamos con las rondas clasificatorias para ver quién será el nuevo campeón mundial de CNL. Por supuesto, presentado por Escudo, una cerveza hecha con carácter. Y hoy tendremos encuentros inolvidables, infartantes, así que no se pierdan la acción, estén atentos y no se muevan de sus asientos, porque nos vamos al primer encuentro de la jornada. Y como dice nuestro amigo Andy Strammer, continuamos en la primera ronda por el campeonato mundial de CNL. Cuán chulo se enfrenta al chamo duro, Axel Ochoa. Vamos a ver qué tiene que decir cada uno al respecto. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, ya de por sí estar en CNL para mí es un sueño cumplido. Y bueno, pasé lo más alto del año pasado a llegar a lo más bajo. Fue muy frustrante para mí, pero bueno, es parte del camino para llegar a la victoria final. Y bueno, estar convocado a este torneo me da la fuerza necesaria y la motivación necesaria para convertirme en un campeón. Mi profesor, el Chiclayano Junior en Venezuela, me decía que algún día Axel Ochoa sería inscrito entre los grandes luchadores. Y esta es la oportunidad, no solamente de convertirme en el primer campeón mundial de CNL, sino en el primer campeón venezolano. O sea, no te quedes luego. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Domo, Wanchuro desu! ¡Hizoshiburi! ¡Demo, kore kara, chi, en, el o! ¡Mimashao! ¡Ja, me voy con la ruca! Eh, hola, todos me conocen, soy Wanchuro. Bueno, mi nombre es Diego, tres años en Japón. Volvemos a Chile. Todo cambia, todo es diferente. La cultura, el entrenamiento. Tengo un solo propósito, traer esa lucha libre a CNL. Y demostrar que soy el campeón metropolitano. Y así también, demostrar que me puedo llevar el futuro mundial. Se verían bacán el otro acá, acá el metropolitano, acá el otro. Sí, y anima yo, ¿eh? ¡Oh, y yo des! Vuela por tus pasajes con el Campeonato Nacional de Lucha y JetSmart. Durante la transmisión de este episodio, publicaremos el código de una giftcard válida por 100.000 pesos en pasajes a donde quieras. ¡Ojo! Tienes que volar a jetsmart.com, elegir tu destino y fechas, y al momento de realizar el pago, seleccionar la opción Paga con tu giftcard JetSmart e ingresar el código. El primero en hacerlo correctamente gana. Así que mantente atento y con el Campeonato Nacional de Lucha y JetSmart, vuela por tus pasajes. Y nos vamos directamente a la arena de CNL con la primera lucha de la jornada. Acá desde la mesa de comentarios, mi nombre es Matías Reyes, estoy justo en mi amigo Nelson NX Medial. ¿Cómo están, Nelson? Bien, Matías. Acá estamos para más acción de CNL. Ingresando Axel Ochoa. ¡Vamos! Señoras y señores, directamente desde Aragua, Venezuela, pesando 92 kilos y midiendo 1,80m de estatura, dejo con ustedes al chamo de oro, ¡Axel Ochoa! Axel Ochoa ya está presente en esta nueva temporada 2020, ingresando directamente desde Venezuela. Viene Axel Ochoa a tratar de coronarse como un nuevo campeón mundial de CNL. Tuvo un 2019 complicado, Axel Ochoa, pero un campeonato mundial lo cambiaría a todos, Matías. Así es, NX podría ser la solución definitiva al trago amargo que pasó el año pasado, Axel Ochoa. Mientras tanto, aquí viene ingresando el Sensei. Su contrincante, directamente desde Rancagua, Sexta Región, pesando 80 kilos y midiendo 1,75m de estatura. Él es el actual campeón metropolitano de CNL, el Sensei... ¡Guanchulo! Entra Guanchulo y es uno de los candidatos. ¿Por qué no llevarse el campeonato mundial? El ya campeón metropolitano. ¿Tendremos aún, Guanchulo? ¿Dos títulos? ¿Dos campeonatos? ¿Sería tremendo eso para CNL? El Sensei de la lucha libre. Guanchulo que tuvo, a diferencia de Axel, un final de temporada 2019. Bastante increíble, ganando el campeonato metropolitano que en ese momento estaba a manos de S2S y Herco Records, con quienes a propósito tienen cosas pendientes hasta el momento. Y acá está buscando un segundo cinturón para su otro hombrito que ya se está sintiendo medio solito. Sí, ¿por qué no? Y Guanchulo tiene las capacidades para hacerlo. Pero, tres años en Japón y aprendió muchísimo del arte y de la lucha libre japonesa, que es una lucha libre muy recia. Árbitro Eduardo Duarte, más conocido como Chico Pérez. Y el combate ya comienza. Chico Pérez ya hace sonar la campana. ¡Din, din, din! Y la toma de árbitro correspondiente para empezar la primera lucha de la jornada de camino al campeonato mundial de CNL y la fuerza que están haciendo los dos. Tienen que soltarlo, dice el árbitro, porque Guanchulo se refugia en las cuerdas. ¡Oh! Y ese golpe de arte en marciales directo a la boca, al estómago. Le quita el aire al chamo de oro y también ahí le aplica unos coscorroncitos del Japón. Jugando, Guanchulo, con su rival. Ocupando su experiencia. ¡Ay, pero Axel Ochoa arremete! ¡Arremete Axel Ochoa! ¡Viene volando como avión! Lo que me hace recordar, amigos. ¡Atención a todos! Acaba la primera parte del código de la gift card de 100.000 pesos en pasajes JetSmart. Anótalo y atento, porque cuando liberemos el código completo tendrás que volar a jetsmart.com Elegir el destino y fechas y al momento de realizar el pago, seleccionar la opción Paga con tu gift card JetSmart e ingresar el código completo. El primero en hacerlo gana, amigos. Con el campeonato nacional de lucha libre y JetSmart, vuela por tus pasajes. Y el que voló hoy fue Guanchulo con doble patada voladora y ahora toma distancia y codazo. Arremete Guanchulo en la esquina. Tiene atrapado al chamo de oro. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está maquinando? El sensei de la lucha libre lo tiene en la cuarta intermedia. Doble pisotón lo sigue repasando. Castigando a Axel Ochoa. Guanchulo, el árbitro, tiene que frenar la situación. Veamos la repetición. Guanchulo con doble pisotón y ahí arremete un Guanchulo que vino algo rudazo a esta lucha. Viene a demostrar que él es el que manda. Viene Guanchulo con actitud, con carácter, como nuestro es escudo. A tratar de escalar, a tratar de llevarse la corona, la nueva corona, el nuevo campeonato mundial de SNL. Casi la cuenta ahí. Con el pie y las espaldas planas, Axel Ochoa sufriendo en este momento en el centro del ring. Mostrando supremacía a Guanchulo jugando con el rival. Axel Ochoa no ha podido arremeter, no ha podido contrarrestar los ataques de Guanchulo. Se le está viendo la noche, pero ahí. Pero reacciona, reacciona Axel Ochoa con antebrazos y viene de la cuerda impulsando ese colazo a un coño por esquiva. El de Japón y dole golpe nuevamente en la zona de abdominal de Axel Ochoa. Lo deja sin aire. Nuevamente peligro para el venezolano que lo tiene afirmado en el centro del ring con ya de submisión. Cerradito el tiro de buzón. Peligro para Axel Ochoa. ¿Se rendirá Axel Ochoa? No. Guanchulo, cambia de opinión. Cambia de opinión, Guanchulo. La transforma y parece que quiere hacer un suplex, pero Axel Ochoa está frenando. ¿Cómo puede la asignación? Mira la fuerza que tiene Axel Ochoa. Demuestra, Guanchulo. Está sufriendo Axel Ochoa, pero aún da síntomas de resistencia. Aún puede decir algo más el venezolano. Peligro. Que ahora viene nuevamente el chamo de oro. Chocando en la esquina directamente su cuerpo contra el de Guanchulo. Lo repasa con brutal contra cara en el centro del ring. Viene la cuenta. Uno, dos. ¡Uh! Sorprendió Axel Ochoa. Mostrando agilidad y casi se lleva la victoria. Sería un batacazo. Casi sorprende con agilidad. Axel Ochoa acumulando toda la frustración que pasó el año pasado. Lamentablemente, pero aquí está para demostrar. Con antebrazos. Se crece el chamo de oro mientras lo tratan de castigar. Lo tratan de disminuir, pero dice el chamo de oro que está acá para llevarse la victoria. ¡Miro! ¡Uy! Brutal puñetazo y sorprende. Con con esos giratorios. Y Axel Ochoa lo frenan en pleno camino. Guanchulo y doble patada. Brutal impacto en la zona de la cabeza. Viene la cuenta nuevamente. ¡Cerquísima! ¡Uh! Cerca Guanchulo. Demostrando que es muy veloz. Sorprendió Axel Ochoa que no se pudo girar. Y Guanchulo vuelve a tener el control de la lucha. Los dos con una agilidad impactante, impresionante. Sorprenden en cualquier segundo los dos. Aprovechando cada respiro del otro. Ahora viene Guanchulo remetiendo de esquina a esquina. Lo estaba esperando con la mesita puesta. Axel Ochoa suplex alemán hacia atrás. Brutal. Cuidado que puede ser todo para Guanchulo nuevamente. Repite la dosis el chamo de oro. Y apunta directamente a la cara del sensei de la lucha libre. Brutal. ¡Que se apure! ¡Rudillazo ahora sí! ¡Se apura Axel Ochoa! ¡Uno va! ¡Uy! ¿Qué estuvo Axel Ochoa de ganar? Se demoró un poquito en hacer esa cobertura. Y casi se lleva la victoria. Milisegundos que le costaron caro al venezolano en este momento. Mientras hace señal de que esto se va a acabar prontamente. Pero ¡Uy! ¡Sorprende! Guanchulo cargando sus hombros. Brutal impacto para el chamo de oro. Y lo van a repasar con brutal rodillazo en la cabeza. Uno, dos, tres. ¡Se lleva la victoria! ¡El sensei de la lucha libre! ¡Señoras y señores! ¡El ganador del encuentro! ¡Guanchulo! ¡Gana Guanchulo! ¡Gana el campeón metropolitano de CNL! Y avanza la segunda ronda del torneo que va a coronar al primer campeón mundial de CNL. Ha pasado el sensei de la lucha libre a la siguiente ronda, pero... Una clara señal de respeto, de amor por el arte de la lucha libre. Axel Ochoa se ha llevado todos los premios de igual manera. Mientras tanto, vemos la repetición de cómo se llevó. ¡Guanchulo está tremendo de victoria y avanza a la siguiente ronda enfrentando nada más ni nada menos que a Ariel Levy, amigos! ¡Final anticipada! ¡Final anticipada! ¡Clarísima la que se viene en esta próxima ronda! ¡Guanchulo, que siendo el campeón metropolitano, tiene más hambre y quiere escalar aún más en CNL! ¡Y está dispuesta a todo para llevarse la corona! ¡No me pierdo esa lucha, Matías! ¡Guanchulo contra Ariel Levy será una lucha que marcará un antes y un después en CNL! ¡Y nos vamos a la segunda lucha de la jornada luego de lo que acabamos de presenciar! ¡La bestia Bundy y la callejera Engel! ¿Qué tienes que decir al respecto acerca de estos dos luchadores en X? Parece una lucha desigual, pero con Engel nunca se sabe, es aguerrida y no le tiene miedo a nada. Dos veces campeón nacional de CNL, mientras que Bundy fue campeón nacional de CNL y tiene 20 años de trayectoria. ¡Se viene la lucha de pronóstico reservado! ¡Hola amigos! Soy Andrés C, también conocido como Perfecto Bundy en las cocinas de Masterchef 3 y la lucha libre nacional. Era como yo me presentaba cada vez que llegaba a algún lado, cada vez que me pedían un saludo para la alianza, un saludo para la gente. Amo la lucha libre y también amo la cocina. Y hace un tiempo atrás fui capaz de apuntarme en dos grandes pasiones, en un programa de televisión y haciendo lucha libre. Pero cuando se acaban la tele, la gente se va. Se olvidan y no valoran todo lo que tú hiciste por ellos, hueón, sangrando, llorando, sufriendo en un ring. Estuviste todos los putos miércoles y domingos, hueón, en un horario prime, donde cocinaste, tiraste la talla y hueá, hasta un chino. Pero ahora tengo la posibilidad de volver, de volver a estar en el sitial que yo me merezco, hueón. Tengo la posibilidad de volver a estar campeón en el campeonato nacional de lucha. ¿Sabéis por qué? Porque Bundy aplasta, Bundy aplastó y Bundy va a seguir atestando, hueón. Ya me conocen, soy La Inge, campeona nacional femenina de SNL y la única mina, mujer invitada a esta hueón. La verdad es que mi vida no ha sido tan fácil, hueón. He tenido que pelear la caleta, loco. Caleta, caleta, hueón. Y la lucha libre, hueón, me da este espacio y me da las ganas para poder bucear a cualquier culado que se ponga al frente, hermano. Así es la hueón. Ahora SNL me está dando la oportunidad por ir por el campeonato mundial, hueón. Voy a hacer historia con Chirumar. Voy a hacer historia, hueón. Y me voy a retirar y me voy a ir doble campeona con Chirumar. Así es la hueón. Y volvemos a la arena de SNL, en uno de los combates más polémicos del torneo, ingresando en este momento, la bestia. Nada más ni nada menos que Bundy. Directamente desde Conchalí, Santiago. Aquí está sin duda alguna el luchador con más experiencia de este torneo, Bundy. Que Trapas Balina se dice que está muy inconforme con enfrentar a Engel y desconfía de lo que puede hacer el capital. La bestia Bundy, dado su pasado, está desconfiando de Raimundo y todo mundo. Mientras tanto, está esperando en el ring a la callejera que viene a continuación. Directamente desde las calles más peligrosas de Santiago. Pesando 60 kilos y midiendo 1 metro 60 de estatura. Ella es la actual campeona nacional femenina de SNL. La callejera Engel. Creo que algo le dijo a la pasada Engel a Bundy. No creo que fueron lindas palabras. Una señal ahí con la mano que te va a llegar. Este es tu momento. Vas a quedar en el camino, bestia. Maldita por no decir otra cosa que diría Engel. ¿Qué se va a hacer responsable de lo que llega a ella? ¿Responsable de qué? Bundy está señalando la clara diferencia en peso y en tamaño que hay entre estos dos luchadores. Engel en peligro, hay que decirlo de todas maneras. Teniendo a alguien como la bestia Bundy al frente. Este es preocupante sin lugar a dudas. Pero mira el carácter de Engel. ¡Bundy está cachetada! Y el árbitro Gonzalo Muñoz ya se sonó a la campana. ¡Ding, ding, ding! Acá no vamos a ver ni llaves bonitas, ni movimientos vistosos. Acá vamos a ver brutalidad y Bundy le está demostrando que tiene fuerza de sobra. Pero Engel no se va a doblegar ante la bestia. Claro que no, NX. Mira, ahí viene rebotando las cuerdas con toda la furia. Engel, la callejera. Pinsitas le puso a la bestia. La hace caer al suelo y viene nuevamente. Escalando, pasando por el cuerpo de Bundy. Lo vuelve a derribar y se crece la callejera. Me corrijo, Matías. Qué movimientos vistosos de Engel. Pero no se confundan. Ella viene a destruir a la bestia y no le importa el tamaño, no le importa el peso. Y ojo que Bundy al parecer está mareado. Está un poco mareado, está sorprendido. Puede estar hasta choqueado de la fuerza, de la brutalidad, del carácter que trae Engel al cuadrilátero. No se hayan enfrentado jamás en la vida a pesar de su larga trayectoria de ambos. La larga experiencia y Bundy. Brutal, brutal patada que le coloca en plena carita a la pobre Engel en la callejera. En problemas en este momento. No, está demente Bundy. Bundy está cegado por conquistar la nueva corona en la presea máxima. El nuevo campeonato mundial de CNL. Y está dispuesta a todo el parecer. Está castigando sin piedad, sin misericordia a la callejera de Engel en la esquina. La tiene en problemas quitándole el aire con esa tremenda bota. No hay pasta de zapatos suficiente para lustrar esa tremenda bota de Bundy. Y Engel sufriendo las consecuencias de participar en este torneo por el campeonato mundial de CNL. Engel, recordemos, la única luchadora de esta competencia. Y obviamente quiere dar que hablar, pero tiene una gran barrera que es Bundy. En X, pero espera, no. Bundy quiere hacer la motivación a la pobre Engel. ¿En peligro? ¡No! ¡No! Pero qué desagrado, qué asquerosa la bestia lanzando por los cielos a Engel en la callejera. La mandó a volar, Matías. Así es, en X, pero hablando de volar, atentos amigos, porque llegó el momento. Acaba la segunda parte y final del código de la gift card de 100 mil pesos en pasajes JetSmart. Vuela ahora a jetsmart.com. Elige el destino y fechas. Y al momento de realizar el pago, selecciona la opción. Paga con tu gift card JetSmart e ingresa al código completo. Apúrate, porque el primero en hacerlo correctamente gana, amigos. Con el campeonato nacional de lucha libre y JetSmart, vuela por tus pasajes. Acá el que voló y falló fue Bundy. Cuidado que viene Engel. ¡Uy, doble patada! Se vino con todo la callejera. Engel arremetiendo nuevamente con brutal doble patada. Y ese DDT que entierran de cabeza a la bestia. Puede ser todo en este momento para Bundy la cuenta. Solo en uno la cuenta necesita un poco más para derrotar a Bundy. Pero Engel, yo creo que ahora vio el camino. Tiene que ser más rápida que Bundy y así podrá ganar. Engel a duras penas poniéndose de pie, recogiendo lo que va quedando de la bestia. Luego de ese brutal DDT en la lona. Se impulsa en las cuerdas para rematar. Pero se topa con la muralla china de Bundy. Ahí que no le dio absolutamente ninguna opción a la callejera Engel para poder derribarlo. Y ahora lo está levantando. Cuidado que lo manda hacia la esquina. Con una brutalidad que no le conocíamos a Bundy. Demostrando su peso, su experiencia y su rabia. Le está hablando al público. Y prepara algo definitivo. No, ¿qué va a ser, Matías? Cuidado que viene Bundy a plata. Dice, pero se aparta el camino en que viene de la cuerda. Rebotando, pero la frenan. Con ese impactante lazo al cuello. La callejera Engel. Esto fue todo, Matías. Es problema, puede ser todo. Cuidado, peligro. Uno, dos, uno. La cuerda salvó a Engel. Es que, veámoslo de nuevo, por favor. Gracias, señor director. ¿Qué lazo le puso? No sé cómo lo hace Engel. Impactante lazo al cuello que se acaba de comer la callejera Engel. Y también demostrando su habilidad para estar consciente en el ring. Y ese pie que la salva en el último segundo en X. Sí, pero yo creo que esto sería todo. Bundy prepara algo definitivo. Peligro, amigos, porque Bundy está maquinando algo. Está escalando las alturas. Engel parece no moverse. No está reaccionando. Y Bundy a la segunda cuerda. Peligro. No. El negro, amigos. Cayó mal. Se aparta en el último segundo la callejera Engel. Y parece que esta es su oportunidad porque escala las alturas. Es ahora, Bruca. Se encarama la tercera cuerda. Engel viene con... ¡Brutal! ¿Será posible? Sello de fábrica de la callejera viene a la cuenta. ¿Puede ser posible? ¡Tres, tres, tres! Se dio la victoria de la callejera. Pasa la siguiente ronda. Señoras y señores. Es la ganadora del encuentro. La callejera Engel. No lo puedo creer. ¡Qué victoria de Engel! Demostró lo que vale. Y derrotó a Bundy. Increíble. Y pasa la segunda ronda. Estoy impactado, Matías. Contra todo pronóstico, amigos. Engel se ha llevado la victoria. Aprovechando el momento preciso. El lado culiado. Ya saben ya, weones. Dile esa historia a esta wea con Chotumadre. Y me voy a retirar como doble campeón de esta wea mierda. Nada que agregar, Matías. Veamos cómo se llega la victoria con ese sentón bombazo. Y avanza la segunda ronda donde se enfrentará a Esto Es de Jerko Récord. Ojo que no se veía muy bien con Jerko Whisky en redes sociales, Matías. Así es, MX. Mientras tanto, nosotros nos despedimos rápidamente. Un abrazo, amigos. Serían las últimas luchas de la primera ronda. Chau, 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 chau. No lo puedo creer. La verdad es que te conté como que estabas haciendo lucha, que era el campeón en la empresa. O sea, yo estaba en esa cuenta. Me cagaron, pua. Me cagaron, man. Y siendo que yo era la imagen, era el campeón. Todos felices, todos contentos, todos con palmas de la espalda. Y me cagaron, me quitaron el título. Están bien manejados, todo eso. Hay que ser muy carabajo. Me acuerdo y me da rabia ahora. Ya, bueno, tranquilo, a mí. ¿Y te va a pasar algo que te pueda ayudar? A mí no me dijeron nada, pues. Me dijeron que yo te voy a pasar. No, no me dijeron nada, pues. Me dijeron que yo te voy a pasar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!